El paro de 24 horas que empieza a las 0 horas del día de mañana, o sea de esta noche, es por 24 horas, no va a haber atención al público en ningún banco, no solamente en la provincia, sino en todo el país. No va a haber recarga de cajeros automáticos, no hay ningún tipo de actividad bancaria ni tampoco recarga, porque también se explican otros gremios que son los que acuden a la recarga de cajeros automáticos. Y bueno, esperando que es un mensaje hacia el gobierno nacional, de que cambien las políticas socioeconómicas que estamos sufriendo todos los argentinos, la gran inflación que tenemos, la falta de trabajo y la pérdida de puestos de trabajo que nos está afectando tanto en nuestra provincia como en el sector de las fábricas en Río Grande y en toda la provincia a nivel, en los comercios también. La situación está muy difícil, ya no se aguanta más ni la inflación ni la suba del dólar que no tiene techo, parecería ser que no tiene techo. Y bueno, es por eso que la CGT y distintas centrales obreras, como la CTA también, han convocado un paro de 24 horas esperando que cambie esta situación económica por el beneficio de todos los argentinos. ¿Ustedes tienen previsto participar de algún tipo de manifestación, reclamo, movilización? Hay movilización en Buenos Aires llevada adelante por el compañero secretario general Sergio Palazzo y bueno, estamos evaluando mañana si vamos a movilizar o no. Pero bueno, lo que sí te puedo garantizar es que el paro va a ser contundente, no solamente en nuestro sector sindical como es la bancaria, sino en todos los sectores porque la situación está muy difícil y cada vez se sufre más y bueno, está bastante difícil.